¿Querés contarnos un poco, Alberto, de quién sos, qué es lo que estás haciendo actualmente, de tu función también en la Fundación del Tucumán? Contanos así que vamos conociendo un poquito más. Para los amigos puede ser reiterativo, pero para otros, como decís... Hay gente nueva también. Hay gente nueva también. Sí, sí, por supuesto. Mirá, justo ayer charlaba con una persona que se acercó precisamente para tratar de hacer su aporte a través de la Fundación y me decían, estamos acostumbrados a que cuando nos preguntan quiénes somos, nos definimos por las profesiones o por lo que estamos haciendo. Así que a partir de lo que me dijo a esta persona que me la estuve pensando, voy a cambiar mi presentación normal. Entonces, soy alguien que en realidad le gusta mucho aprender. Creo que es el gran desafío que tenemos todos, pero que algunos los vivimos de una manera muy particular y me gusta mucho aprender para poder enseñar. si vos me decís, che, definiste cuál es... ¿Has visto esos jueguitos que aparecen por ahí en Facebook? Y dices, che, ¿cuál es...? ¿Qué? ¿Para qué naciste? Y yo tengo un alma docente, básicamente. Esa es la realidad. Me gusta mucho enseñar, pero para eso hay que aprender. Y más en este esquema del contexto de cambio. Y eso es muy bueno cuando el trabajo que vos haces es coherente o te ayuda a poder hacer realidad esto que es lo que quiero ser. Y en la Fundación del Tucumán, que soy... Ahí viene el tema de la posición. Yo hoy día, si tengo que decir qué estoy haciendo, básicamente estoy haciendo dos cosas. Una, que es el tema de ser director de la Fundación del Tucumán, en particular manejando todo lo que es la Escuela de Negocios, y estoy haciendo consultoría de empresas. Donde todo lo que es la parte de consultoría, trabajando fundamentalmente con el tema de pymes. ¿Qué estilo? He sido... Yo soy de profesión de origen ingeniero electrónico. Dije que en algún momento me degeneré porque me hice un máster en negocio, porque cuando yo empecé a estudiar ingeniería electrónica era porque quería crear cosas. Y cuando decidí hacer un máster en negocio fue porque me di cuenta de que uno puede crear muchas más cosas cuando trabaja con gente. Y alguien que está dirigiendo una empresa, que está en una posición de conducción, el desafío principal es cómo hace para que la gente construya algo nuevo y distinto y además que transforme su vida. Yo me mido, uno de mis indicadores, hoy que está de moda, habla de indicadores, mi indicador del resultado de mi vida personal pasa por cuántas personas yo impacto. Entonces, cuando vos me decís, che, me llegó mucho esto que me dijiste, o me sirvió mucho, para mí aparece en el indicador un numerito que marca, que dice, che Alberto, estás haciendo bien las cosas. Entonces, eso es como para presentarme, digamos. Bien, excelente indicador, Alberto, excelente indicador, la verdad. Me ha encantado esa parte, buenísimo. Bueno, yo les cuento un poco sobre lo que estamos haciendo hoy. Hemos abierto también un ciclo de charlas, en donde vamos a ir invitando a muchos referentes de lo que es el mundo empresarial de la provincia, gente llegada al marketing, a la comunicación. Y bueno, la idea de este ciclo es mantener una charla de amigo, de café, en donde podamos debatir sobre distintos temas. El objetivo que nosotros tenemos como organización de esto es marketing, es muy simple, pero muy difícil de conseguir, y eso es lo que nos da mucho trabajo a todos los que pertenecemos a esta organización, que es de tratar de reunir a todas las profesiones y todas las personas que hacen a la actividad del marketing, para poder posicionar a esta actividad en todo lo que es el NOA. Y bueno, ya lo vamos cumpliendo con un gran grupo de personas que integramos esto es marketing. Ya el año pasado tuvimos un gran evento que se realizó en el Hilton, y bueno, este año teníamos otros planes y nos estamos acomodando y renovando de esta manera, por eso es que hoy nos encontramos con Alberto. Así que, bueno, esa forma de presentación. Todos teníamos otros planes en enero. Yo te digo que no es primera vez en mi vida, pero nunca había llegado a tal nivel de detalle en una planificación anual como la que tenía enero, y después el marzo empezara a cambiarla, ha sido algo estresante positivamente, porque lo que hablaba implicó un tema de un estrés para construir cosas, y eso creo que es muy bueno. O sea, cuando uno dice que vos frente a un problema podés vivirlo de distintas maneras, cuando lo vivís como un desafío, es algo que realmente te genera toda una actitud que es reconfortante, o sea, vos podés llegar a ser feliz viviendo, trabajando sobre un problema para resolverlo cuando lo vivís como un desafío. Si lo vivís como algo que en realidad le agrega el elemento de impotencia, te frustras. Y ahí aparece el tema principal y que creo que es algo que sirve como contexto para todo lo que vayamos a conversar. Acá lo que tenemos que ver es qué es lo que podemos hacer nosotros, no qué es lo que van a hacer los otros con nosotros. Ese es un punto de partida. Y qué es lo que podemos hacer nosotros, para eso es importante tener información. Y cuál es la información, la que entendemos que es relevante para las cosas que cada uno hace, ¿no? Sí, es importante hacer un filtrado de toda la información, ¿no? Como has dicho en un principio, hay mucha información que por ahí no nos suma en nada y nosotros tenemos que hacer un filtrado de eso y quedarnos con lo que realmente nos sume a nuestro día a día. Totalmente, porque además es un proceso natural. Estoy haciendo un curso de gestión del cambio a partir del tema de la neurociencia, en esto de que te cuento que me encanta aprender, y una de las cosas que estamos viendo en el funcionamiento del cerebro es que el cerebro naturalmente filtra, ahorra energía. Entonces nosotros tenemos que filtrar también, en general y explícitamente, no en forma inconsciente, porque no tenemos... O sea, el día tiene 24 horas, nuestra capacidad y nuestros recursos son también limitados, entonces tenemos que hacer algo que hoy es esencial también, que es focalizarse. Sí, a ver, de todo esto que hay, ¿en qué me voy a focalizar? Este es un concepto que es importante. Y junto con otro concepto, que es el de simplificar, te facilita mucho cualquier cosa que vayas a encarar. Entonces, nos focalicemos en algo y simplifiquemos lo que hagamos. Dejemos de hacer las cosas complicadas. Si algo viene complicado, nos paremos y empecémoslo de vuelta, porque hoy es momento de simplificar. Sí, 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 tal cual. Comparto. Y fíjate que es antes lo que nos está permitiendo construir estas cosas nuevas, y construirlas en tan poco tiempo. Los cambios que estamos viviendo ahora son cambios fuertes de paradigmas. Hay cosas que estamos haciendo ahora, que hace un mes, hace 50 días, y que estamos viviendo el 50 de la pandemia, cuando no hubieran, si no hubieran preguntado que estábamos haciendo cursos online, que estábamos haciendo esta charla acá, no, eso es para más adelante. Todavía no estamos preparados por ese tipo de cosas. Y hoy son cosas de todos los días. El dicho este nos ha cambiado fuerte la forma de ver la realidad y nos ha generado, en muchos casos, de vuelta, cuando estamos viviendo como desafío a esta situación, nos ha generado esta posibilidad de decir, che, ahora puedo hacer cosas que antes era impensable que las pudiera hacer. Nosotros desde la fundación estamos dando este curso de gestión de cambios que te decía que estoy haciendo. Hay gente de Chile, hay gente de Bolivia, hay gente de Catamarca, de Santiago, de Buenos Aires. Hasta hace 50 días no nos imaginábamos un curso organizado desde la fundación donde no hubiera más que Tucumano. O sea, hoy estamos repensando la escuela de negocio con una alternativa para llegar a gente de Latinoamérica. Y hoy día casi me ocurrió una idea cuando estábamos charlando, imaginando cosas. Che, ¿qué pasa si nos contactamos con la gente de la Universidad de Nueva York que tenemos relaciones y le empezamos a ofrecer la alternativa para la gente de habla hispana? Puede ser una locura. Puede ser que no. Hoy tenemos la posibilidad. Ese es el desafío. Pero bueno, esto tiene que tener mucho con la actitud y la forma que tenemos de ver la realidad. Un paradigma es una forma particular de ver la realidad. Tenemos que visualizarla de un modo distinto si es que queremos realmente poder transformarla, esa realidad que tenemos. ¿No? Sí. ¿Sabés, Alberto? Yo trabajando desde la agencia donde trabajo con una agencia de marketing, nos pasa con los clientes de que ahora nos dimos cuenta de que les dedicamos mucho tiempo a lo que es una introspección del negocio. O sea, nos hemos sentado a pensar en el negocio y por el negocio y cómo podemos innovar. Y me parece que es una práctica que deberían de tener los empresarios, las empresas y las pymes en Tucumán y en el mundo. Siempre debería de ser parte del día a día y estar en las agendas de todos, ¿no? De todos los directivos. De sentarse y pensar por el futuro de la empresa y de cómo podemos innovar. Y es algo que, bueno, esta cuarentena nos ha obligado ahora. ¿Pero no te parece que es como te digo algo que debería de ser la rutina de la empresa? Mira, hay una frase que la cité el otro día en una de las charlas que di, que es de un gurú del tema del management, que dice que cuando los cambios de tu entorno son más rápidos que los cambios internos, tu fin está cerca. Y ese vale a nivel de empresa y vale a nivel personal, ¿no? O sea, es la... Entonces, el tema de la... Este de que hay que estar permanentemente, o sea, viendo hacia dónde vamos y un paso adelante es fundamental para cualquiera. Más en este... Con esta, digamos, velocidad que se están dando los cambios, ¿no? O sea, nosotros estábamos en la charla... En la reunión de fin de año de la fundación tuvimos la suerte de poder traerlo a Andy Freire. Y Andy planteaba ahí... Andy es un emprendedor, ha sido presidente de Endeavor, ha sido destacado, presidente de Endeavor, es un tipo reconocido a nivel mundial. Y Andy decía, la velocidad en que se está generando información hoy día es impresionante. Impresionante, dentro de pocos años, cada 12 horas, se va a estar duplicando la información que está disponible a nivel mundial. Es imposible manejar eso, pero la información tiene que ver con todo el tema de cambios. Entonces, el asunto de frente al cambio es ¿cómo surfeo la ola? ¿O cómo me ahogo? ¿No? Y el tema de emprender a surfear la... El asunto... ¿Qué herramientas pensás que le están faltando ahora a las empresas para poder tener esa agilidad y poder tener esa visión al cambio? ¿Por qué no lo tienen ahora? Mira, yo creo que hay una cuestión de elementos que son históricos en general de las pymes y hay algunas cosas que son circunstanciales. Algunas cosas circunstanciales hoy tienen que ver con una cuestión que es muy básica que es la actitud y sobre todo la actitud del dueño. Yo siempre... A mí me gustó siempre poder usar ecuaciones para tratar de simplificar la realidad y cuando explicaba el tema de cómo tenemos que seleccionar a la gente decía, tenemos que seleccionar a la gente en función de la capacidad que tiene de generar resultados. Y eso tenía que ver con una ecuación que es paréntesis. Conocimiento más habilidad multiplicado por actitud. ¿Qué significa esta ecuación? Cualquier cosa que multiplico por cero da cero. Por mucho que sepas, por muy hábil que seas, si no tenés actitud, tus resultados van a ser cero. Hoy estoy viendo muchos empresarios con actitud cero. Y la actitud cero pasa por esto de caer en la impotencia. No tengo nada para hacer. Tengo que esperar que pase la cuarentena. Tengo que esperar que el gobierno haga tal cosa. Tengo que esperar que... Y se empiezan a sumar. Y cuando el que está liderando tiene actitud cero, es muy difícil que la gente que los rodea pueda... O sea, tiene que hacer mucho esfuerzo para sacar la cosa adelante. Y eso prácticamente es imposible. Eso en general creo que es una situación de la cuarentena. La situación está difícil. Nadie lo duda. Va a haber... Va a haber muchas víctimas. Y no hablando del coronavirus, sino a nivel de empresa. Tratar de que no seas vos, digamos, el primero. Y eso pasa por un tema de actitud. Ahora, ¿qué es lo que hay históricamente a nivel de empresas? Hay un problema de que... Y estoy hablando en general de pymes. De que no se llega a pasar la etapa... Muchas veces los dueños no están dispuestos a pasar una etapa que se habla de profesionalización dentro de la empresa. Siempre siguen pensando que ellos son los que saben todo y los que tienen que decidir todo. Cuando es claro y enganchando lo que te decía hace un rato del tema de la cantidad de información que hay. Hoy es imposible que alguien sepa todo. A mí me encanta aprender, pero es imposible que pueda manejar todos los temas que hay que manejar, inclusive para conducir una empresa. Yo como consultor soy un irresponsable si estoy asesorando una empresa y pienso que la voy a asesorar en todo. Lo que tengo que tener es la posibilidad y la disposición de derivar a otra gente cuando hay temas que exceden lo que es mi especialidad. Pero hoy día lo que tenemos muchas veces instalado es un tema de que los dueños siguen pensando que las cosas, que ellos son los dueños de la verdad y que todo tiene que pasar por ellos. Y no empiezan a lo que llama muy bien Paula Molinari, que es una persona que respeto mucho, en el salto del dueño, ella habla de la etapa de profesionalización, dar ese salto hacia la etapa de profesionalización, donde lo que empieza a trabajar el dueño es un equipo, un equipo donde tiene gente que sabe de los distintos temas y que lo complementan a él, que sigue siendo de alguna manera y tiene que seguir siendo el alma del negocio. Eso yo creo que es lo que dice. Y ahí es donde la estrategia misma de la organización se pasa a compartir con ese grupo de personas también que se designa y ahí también falla mucho el... Totalmente. Yo te diría que en realidad es más que compartirla es elaborarla junto con... Claro. O sea, es un tema... Che, yo también que te digo lo que tenés que hacer. Yo soy el que junto con vos vamos a elaborar esa estrategia. Entonces tengo... Che, ya no soy yo pensando, somos dos o tres pensando, somos dos o tres generando cosas. La capacidad de innovación se multiplica por cada una de esas personas que tenés. Y si involucrás a toda tu organización con más razón, hoy las metodologías de gestión que están... digamos que se están usando mucho a nivel del mundo en general y de las grandes empresas hacen que todos participen. Una de las cosas que es fundamental y más en este momento y lo vengo insistiendo mucho porque veo que también se está dejando de lado, es involucrar a toda tu gente en la solución de los problemas. No lo tengas pensando que ese tipo no tiene nada para aportarte. Yo tengo un montón de ejemplos donde gente que imaginarme dentro de una organización me ha dejado de lado porque me ha dado una solución mucho más simple de la que yo pensaba frente a algo que... frente a una situación que se estaba dando, un problema. Entonces, involucrar hoy día a la gente. Tener una empresa de cinco tipos involucrar a los cinco. Sí, pero si uno es el que limpia. El que limpia tiene contacto con tu cliente y puede decirte cosas de su óptica que son relevantes en algún momento. O va a entrar a imaginarte cosas que es para hacer que no sirve. Mira, yo era director de Castillo y una de las cosas que insistía mucho el dueño Oscar era que bajáramos permanentemente a tomar contacto con los clientes. Porque decíamos el problema del directivo, el problema del dueño es que a veces se termina encerrando en una oficina y deja de tomar contacto con la realidad. Si son muchos los que son, si va todo tu equipo involucrar en el proceso, tenés muchos que están tomando contacto con el cliente y que están en definitiva ayudándote en el proceso de ajuste permanentemente de tu organización. Claro, tal cual, sí. Sí, sí es fundamental ese traspaso desde la etapa fundacional de la empresa a la etapa de profesionalización en donde muchas empresas se quedan ahí, ¿no? En el medio, en el intento, porque de ese paso también hay, como te decía, una cuestión de co-creación de la empresa, de ya no tener privados muchos datos de la empresa, mucha información, y eso es lo que mucho cuesta a, bueno, los directivos de las empresas. Sí, totalmente. Y ahora también, Alberto, se está hablando muchísimo de la co-creación con los clientes también, ¿no? Desde el diseño de los productos, de los servicios, se está co-creando muchísimo con los mismos clientes, entonces es algo que afecta no solamente a lo interno sino también a lo externo también, este fenómeno de co-crear. Mira, lo que pasa es que los cambios son tan grandes y el cambio es tan grande en el propio cliente que si vos no estás involucrándolo a tu cliente y de pronto vas a quedar totalmente afuera, ¿ah? Porque de pronto hay una frase que también la escuché bastante con esto de alguna vez de insistir con el tema de que, che, vayamos a consultar a los clientes que me digan un dueño de una empresa pero si yo ya sé qué es lo que quieren. Vos sabés qué es lo que quiere el cliente que vos tenés en tu cabeza, pero ese cliente que vos tenés en tu cabeza está cambiando, ¿eh? O los clientes que teníamos antes de la cuarentena no van a ser los mismos que después de la cuarentena en muchos aspectos. Nosotros no vamos a ser los mismos después, no estamos siendo los mismos ya de lo que de hace 50 días. Entonces, tenés que involucrarlo porque no hay negocio que subsista si no tiene clientes. Cuando vos hablás de metodología como Design Thinking, el punto de partida de Design Thinking quieres entrar en un proceso de empatía con tu cliente. Entendelo, entender no solo lo que dice o hace, entender lo que piensa, entender quiénes son los que impactan en la opinión de ese cliente, los influencers hacia ese cliente, porque de función de todo eso es como ese cliente va a interactuar con vos. El punto de partida, eso no hay lugar a duda. pero de vuelta hay una cuestión que es muy importante y que quiero que lo tengamos siempre presente. Esto no significa hacer cosas que sean complicadas. Hay siempre formas de hacerlas en forma simple. No hay que comprar software, no hay que entrar en el tema de contratar investigaciones de mercado, hay distintas maneras en las cuales uno puede hacerlo y cada uno lo podrá elaborar digamos en función de su negocio. Pero tenés que tenerlo presente. Exacto, exacto. Bueno, ahí Romina nos pregunta, Romina Lurralde, nos pregunta cuáles son las principales problemáticas que tienen hoy las pymes con el COVID. Y ahí aprovecho también a invitarlo a todas las personas que nos están viendo a que pregunten, así Alberto puede responder las leyes. Sí, mira, hay una frase que escuché el miércoles de unos directivos de HP con los que teníamos una reunión que decían hoy día hemos incentivado mucho el tema de la comunicación directa con la gente, el CEO está teniendo reuniones cada 15 días donde participan todos los la gente de la empresa, los gerentes tienen la obligación de generar reuniones con la gente, pero ¿qué es lo que pasa? Dice, la cantidad de preguntas que hay superan totalmente a la cantidad de respuestas que podemos dar. Entonces, frente a la pregunta de Romina, puedo darte algunos indicios, pero no necesariamente creo que tengo todos los elementos. Hay cosas que son evidentes que es la que están marcando que es el tema de Chessy, si no puedo a ver si lo quiero plantear de esta manera y puede ser medio dura. Es importante hoy día que abran los negocios porque en realidad los negocios necesitan vender. Ahora, si están pensando que porque abran van a vender, están equivocados. y esto es porque de vuelta pueden no estar entendiendo los clientes. Hoy creo que hay negocios que directamente por el objeto que tienen no van a subsistir. O sea, voy a tener que hacerte la primera pregunta, es si hoy día puedo tener demanda para lo que genero o para lo que vendo, que es el punto de partida. Si voy a abrir porque piense que voy a levantar la persiana, voy a salir a vender lo que vendía antes, puede no ser cierto. Entonces, ese es un problema externo que me permitan trabajar. Un problema interno y que tiene impacto hacia lo externo es, che, voy a poder cuando me dejen hacer, voy a poder seguir haciéndolo exactamente a lo mismo o voy a poder seguir vendiendo lo mismo o voy a tener que cambiar algo. Hoy, quizás hay que pensar en hacer algo totalmente distinto a lo que venías haciendo o hacerlo de una manera distinta. Esa es la cuestión. Entonces, hoy día el principal problema que tienen las pymes es, si entramos a otra parte y decimos, che, no tienen para pagar los sueldos, hoy día el principal problema es que no pueden vender. Ahora, para vender hay que ver qué es lo que vas a poder vender realmente. Y estoy hablando tanto de producto como de servicio, porque he visto que se han sumado algunos amigos que son profesionales. Saludos, Pablito. El tema es, che, van a seguir demandando lo mismo que demandaban antes mi cliente, voy a seguir teniendo los mismos clientes. yo tengo un cliente que hoy día no sé cuándo va a poder abrir su negocio y su negocio es muy difícil de cambiar de rubro. Así que hay que hacer el ejercicio. Si tuviéramos que armar hoy día de vuelta, ¿qué armaría? Y creo que tampoco hay que pensar en la fácil que está bien, está haciendo solución para algunos, salgamos a fabricar barbijo y salgamos a vender alcohol. Eso es como la cancha de Padre. Me decía hoy día un ex jefe mío que quiero mucho que Juan Carlos Arias que vive en Córdoba. Eso es como la cancha de Padre. Va a durar un tiempo y después desaparece. O se va a minimizar. Hay que pensar en algo que sirva para transitar el ahora pero también en ir construyendo algo que nos permita perdurar en el tiempo. Ese creo que no sé si por ahí querías escuchar pero de alguna manera hoy día me preocupa mucho el tema de que haya gente que siga aferrada a la nostalgia. O sea a este amor hacia lo que tenía antes y que ese amor a lo que tenía antes no le permita ver que eso ya no anda. Porque cuando levanta la mirada y se dé cuenta puede ser tarde. Mi desafío es el mismo que planteaba Martín Quiroz en una de las webinars que damos con la fundación es despabilense. O sea empiecen a actuar rápido pero despabilense. No se queden aferrados los otros. Alberto has mencionado también una palabra que me parece sumamente importante que es la perdurabilidad y qué palabras también y qué tema abre la perdurabilidad con las pymes ¿no? ¿Cómo lo ves vos a eso? Mira históricamente antes de la y inclusive antes de la pandemia la cantidad de pymes que desaparecieron era mucho mayor que la que se generaba y de vuelta eso tiene que ver con esto que hablábamos de que las pymes no se no se profesionalizan fuertemente en relación directa con eso por eso cuando nosotros desde la fundación que nos tenemos planteado uno de los ejes estratégicos es apoyar a las pymes pensamos en el tema este de ayudar a que se profesionalicen a formar a los dueños y a formar gente que pueda ser asesores o que puedan apoyar a los dueños en los procesos de cambio entonces para que las pymes sean perdurables no hay que minimizar este tema de que de gente que o sea de formarse hoy más que nunca hay que aprender o sea hoy el desafío y voy a volver a tomar palabras de Andy Frey y dice hoy el desafío es aprender aprender eso es lo que hay que instalar yo creo que con el tema de la perdurabilidad podría darte una respuesta muy sencilla pero a la vez complicada que es hace falta tener a alguien en la empresa que piense en cómo ser perdurable y para tener tiempo o sea para pensar hace falta tiempo y eso es lo que le está faltando mucho a los directivos a los dueños de las empresas porque lo que sucede mucho también no sé si vos compartís es que se ven invadidos por el día a día invadidos por constantemente estar apagando el incendio y se quedan en esa actividad pensando que así agregan valor a la empresa cuando no no necesariamente así mira está genial me sonreía porque en esto que te contaba que hablaba esta mañana con mi ex jefe que es amigo mío que Juan Carlos él tiene cuatro empresas todo asociado con el tema de logística y charlábamos del tema de precisamente que porque nos gusta conversar para intercambiar ideas y ver qué se puede generar y me decía el problema que tengo hoy día Alberto es que me acorta con vos y tengo que ir a ver cómo pago los sueldos pero quiero darme el tiempo para que sigamos charlando y generando cosas ahí aparece yo creo que esto de que me decías ya quiero hablar con vos aparece un elemento que es muy importante yo no puedo solo entonces ¿qué necesito? necesito desarrollar esos socios entre comillas porque no tiene que pensarse que alguien con el que voy a repartir plata porque hoy día plata no tengo para repartir con nadie como diría cualquier empresario pero si aquel con el que me siento a pensarlo a la cosa con el que me siento a intercambiar ideas porque me ayuda a salir de mí mismo me ayuda a tener la visión del otro y pueden aparecer soluciones que eran impensables para encarar cada uno por separado estoy observando y esto sí realmente con mucha gratificación que se empiezan a generar este tipo de asociaciones entre tengo un amigo que es chef profesional sabe mucho del tema de comida entonces lo que está haciendo es desarrollar determinados productos que se van a vender a través de una cadena de panadería que no vendía esos productos entonces aparece esta asociación de decir yo sé cómo hacer esto no tengo cómo comercializarlo vos tenés cómo comercializarlo no una te asociaste los papeles no no hace falta complicar la cosa perdón los abogados que me escuchan no hace falta complicar la cosa de partida armando el tema del contrato y todo esto es una alianza estratégica exactamente hoy hay que pensar en esto cómo hago para poder potenciar lo que tengo y yo no tengo todo pero qué es lo que tengo entonces aparece ese primer análisis tenés que tener claro cuáles son tus fortalezas tenés que tener claro cuáles son tus fortalezas cuáles son las fortalezas de tu empresa y buscar aquellos incluso empresas que hoy te puedan complementar o te puedan ayudar a pasar el momento Juan Carlos me contaba que él hizo convenio con Oscar en el sur y con Andreani en el noreste para que tomen sus empleados y me decía hoy que me paguen el sueldo de mis empleados es una solución para mí más que suficiente para poder ir pasando superando este momento en una charla que daban los empresas familiares contaban la experiencia en San Juan donde se daba algo similar empresas que están teniendo una mayor demanda que están en vez de salir a tomar gente están tomando los recursos de otra empresa y están ayudando a que esa otra empresa sobreviva hoy hay que imaginar en este contexto de solidaridad el tema este de solidaridad y además de inteligencia de lógica que como nos ayudamos juntamente hoy hay que instalar el concepto de cadena de favores o sea hoy estoy más que convencido de esto de los que no han visto la película veanla pero el concepto de cadena de favores es fundamental en este contexto y es fundamental instalarlo a nivel de empresarios el que hablaba de San Juan decía empresarios que ayudan a otros empresarios acá instalemos esto porque si nos ayudamos entre todos más somos los que vamos a sobrevivir si no empezamos a pelear entre nosotros estamos para llegar a ese poco de comida que hay estamos en el horno tenemos que ver cómo nos unimos para poder salir adelante y esto buscá eso estratégico es uno de la de la sugerencia principal si la verdad que si uno se toma el tiempo de mirar bien el panorama de mirar tener una mirada más panorámica puede encontrar muchísimas alianzas estratégicas en donde sucede este ganar-ganar y salen beneficiadas ambas partes también me acuerdo del ejemplo ese que me daba del tema del delivery ¿te acuerdas? ya en el rubro gastronómico si querés comentarnos ese ejemplo también lo que pasa es que anoche me estoy charlando con Santi con alguna idea de lo que podíamos conversar hoy día entonces ahí surgía hoy para simplificar quiero ir un poquito más atrás de llegar al ejemplo del rubro de la distribución hoy para simplificar el tema es hay determinadas determinadas cosas que se van a ser demandadas tienen que ver con el tema de lo que vamos a comer de lo que nos vamos a vestir del cuidado personal esa es la demanda la otra demanda que pueda aparecer es la que genere el Estado que tiene la maquinita y que la tienen en Buenos Aires habrá que ver cómo lo solucionan los gobiernos provinciales con más razón los municipales peor para los municipales pero el tema es qué es lo que hay que buscar entonces cómo entro o me asocio de alguna manera con o hago el negocio ese o me engancho con algo que necesiten en este negocio que son hoy día los que se van a demandar y en el medio está un gran desafío que cómo esto todo esto que se genere llega al cliente y en el y aparece una oportunidad grande para las empresas de logística esto de que estamos comprando todo por internet o comprando todo llamando a un delivery no es que va va a ser siempre así pero va a quedar niveles mayores que teníamos antes que la cuarentena pero hoy día el tema del otro negocio principal está pasando por cómo resuelvo el tema de la logística para llegar a un cliente que lo que va a demandar es precio va a demandar el tema de la velocidad para poder acceder a las cosas y va a demandar seguridad porque no quiere contagiarse entonces ahí en ese tema aparecen estas empresas que hoy día están interveniendo fuerte en el mercado y que las más simples que tenemos son el chico o la chica que nos toca el timbre y que nos deja las cosas con el tema de rap y pedidos ya acá no tenemos globo pero o el o el el servimoto o sea el servimoto que para nosotros es siempre cuál es el problema que está apareciendo con el tipo de empresas que se están quedando con un porcentaje muy grande de la torta o sea el yo le contaba anoche a Santi que antes de la cuarentena yo había hecho un análisis de cuánto me contaba un sándwich de milanesa y decía si yo me voy a comprar los sándwich de milanesa no voy a hacer publicidad como dicen los muchachos en televisión si no me compraba milanesa cinco cuadras me salía en ese momento 130 pesos si lo pedía por una de estas de estas agencias de envío ya me salía 160 más el envío que era 50 pesos o sea que usando el 130 mando terminaba pagándolo 210 pesos yo la asesinaba a mi hija cuando veía la tarjeta cada vez que aparecía un tema de este tipo de compra bueno ese tipo de cosas son cosas que se tienen que corregir para que porque las vamos a seguir necesitando pero no en ese esquema y si no se corrigen va a aparecer alguien que va a ofrecer algo de otra manera que lo va a corregir ese es el tema muy bien de las empresas de logística y cómo llegan más rápido y cómo abaratan sus costos tal cual tal cual el tema de estas economías colaborativas estos modelos de negocios colaborativos también y volvemos a lo mismo digamos hace falta tiempo para ponerse a pensar en todas esas cosas y yo creo que es importante remarcar de que toda esta gimnasia de pensar y tratar de buscar alianzas estratégicas para el negocio tiene que estar con la pandemia muchísimo más pero siempre en la empresa siempre uno tiene que estar constantemente con quien se puede aliar quien puede abrirme una puerta que quizá yo solo con los recursos que tengo en mi empresa no puedo porque los beneficios realmente son son buenísimos para ambas partes y fíjate que los alianzas estratégicos ya que estamos con mucha gente de marketing por ahí de los participantes yo tengo que concebir mi empresa si soy una agencia de marketing como un socio estratégico de mi cliente o sea a mí no me interesa solo que me compre lo que yo produzco a mí me interesa que mi cliente en definitiva genere recursos genere ingresos con lo que con lo que él hace gracias a lo que yo le estoy aportando ¿no? tenemos que cambiar de vista cuál es el resultado que importa ¿no? si lo que vos mirás como agencia de marketing o como servicio que vendés queda solo limitado a cuánto vos facturaste tenés corta vida porque no estás siendo socio de tu de tu cliente y tu cliente necesita resultados ¿no? sí, sí, sí entonces ahí veo ahí veo muchos corazoncitos de varios de los colaboradores de la agencia porque esto es una frase una visión más que una frase un enfoque que yo constantemente estoy tratando de transmitir en la empresa de que nosotros no somos proveedores del cliente sino que somos socios nosotros realmente nos embarramos con el cliente y lo que queremos hacer es que las cosas sucedan es decir nosotros queremos generarle los recursos al cliente para que el cliente pueda pagarnos a nosotros entonces es importante como rol de agencia de marketing entender el negocio del cliente para poder brindarle realmente una ayuda como socio ¿no? es que es fundamental ahí veía que decía Rubina que lo del recurso humano que son otro grande socio estratégico sí, sí, sí totalmente es fundamental hoy en esto de aprender a aprender es fundamental el rol que cumple el recurso humano o sea el recurso humano no puede trabajar aislado de lo que es la necesidad que tienen las empresas ya sea porque es cliente porque sos una consultora o ya sea porque estás dentro de la parte del recurso humano de la empresa tenés que pensar en esos resultados generales que son los de todos por eso el esquema este de el tema que esté de moda el tema de OKR o OKR como en inglés que es un sistema de generación de resultados por decirle de alguna manera que está que lo está usando mucho Google lo está usando Microsoft o sea empresas a nivel mundial y también ya muchas empresas chicas porque esto no es un sistema que solo se puede implementar en empresas grandes yo he trabajado cuatro años implementando un sistema bastante parecido a esto dentro de una empresa PyME acá en Tucumán y lo he trabajado también con empresas con empresas muy chicas porque en definitiva lo que interesa es que toda la gente de la organización tenga claro cuál es el resultado final que se quiere abordar pero no solo la gente de la organización sino también tus proveedores o sea porque tus proveedores son socios estratégicos y tuve realmente la satisfacción de ver cómo en todo este proceso que se había diseñado los proveedores nos pedían participar o sea era hablando de casos concretos era un fletero que tenían que entregar la mercadería que cuando te imaginás un tema de un proceso completo de lo que es lo que se llama la experiencia del cliente cuando vos vendiste algo no se acaba cuando vos vendiste al cliente sino se acaba cuando el cliente lo recibe al producto vos que tenés tenemos tu cliente electrodoméstico vos se lo vendiste todo muy feliz pero después te cae un muchacho que te lo tira el producto te lo rompe o que no te lo quiere subir al noveno piso porque a él le han pagado solo para dejarlo en planta baja y la experiencia del cliente se frustra bueno yo he tenido la suerte de ver cómo están estos fleteros pedían integrarse al trabajo que estábamos haciendo y decíamos si eso es lo que necesitamos que vos como proveedor te incorpore y entiendas cómo estamos todos encarando desde la empresa entonces las reuniones que hay que hacer para a nivel también de esto de plasmar la estrategia no es solo con la gente interna te tengo que involucrar los que son socios estratégicos claves vos como agencia tenés que estar en la mesa donde se conversan los resultados generales que se quieren conseguir porque a vos te necesitan porque hay empresas que pueden tener un departamento de marketing interno y hacer todo pero las empresas las pymes en general y esto es muy sano tienen que salir a contratar terceros y esos terceros no pueden ser alguien que no tenga los mismos objetivos que la empresa a la cual están teniendo como cliente exacto sí 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 el propósito de la empresa el objetivo de la empresa tiene que ser de conocimiento tanto para los proveedores para el público interno para todos los partícipes de esa cadena también es fundamental el punto este que has nombrado de la experiencia del cliente es algo que nosotros venimos trabajando bastante también en la agencia y es increíble cómo se detectan ciertos puntos que por ahí uno no le prestaba atención y como vos me comentabas el tema de quizás uno cuida muchísimo lo que pasa dentro del local y se olvida de quién es el que se lo entrega y ahí es en donde está el punto más importante de contacto con el cliente y quizás termina siendo toda una frustración por no haberlo tenido en cuenta me has hecho acordar algo con esto del cliente que le enganché con la pregunta que había hecho en ese momento Romina los problemas de las empresas en el tema de la cuarentena uno de los problemas que ha habido también que está íntimamente relacionado con la actitud del dueño es haberse olvidado de los clientes el tema de los clientes necesitan percibir que que está cerca yo cité el otro día el ejemplo de mi dentista se llama Jorge Juárez mi dentista Jorge me mandó un mensaje al al comienzo de la cuarentena que no podía seguir atendiendo por lo que estaba pero cualquier cosa estaba disponible porque hay consulta en el medio me mandó mensaje de cómo me tenía que cuidar durante la cuarentena ¿no? ahora me dice estamos viendo cómo se va se va a liberar esto por ahora no vamos a no vamos a atender salvo que tenga algún tema de urgencia che en definitiva no me está dando ningún servicio solo está siendo presente y eso es sumamente económico también ¿no? ¿no? es sumamente económico y es sumamente económico es un mensaje de WhatsApp ¿eh? eso por ahí me ha costado aunque vos lo creas me ha costado mucho hacerlo entender a otro empresario que es muy grande ¿no? che no podés dar el servicio no importa pero estás cerca de tu cliente no si estamos cerca que veo un cartel en la puerta donde dice si nosotros no estamos atendiendo cualquier problema me llama al celular esto yo cerca no me siento ¿no? si soy cliente ¿eh? es el entonces el tema el cliente en este momento más que todo tiene que sentirte cerca porque ese capital que tenés o sea como empresa uno de los principales capitales es tu cliente tu gente y tus clientes a los dos los tenés que cuidar y a los dos cuidarlo los cuidás estando presente ¿no? al cliente de distintas maneras y a la gente involucrándolo en todo lo que haga falta hoy ¿no? lo peor que le puede pasar a cualquier persona que forma parte de una empresa es pensar que depende de algo que haga un tercero ¿no? e imaginarse qué es lo que está pasando cuando nosotros empezamos a imaginarnos cosas normalmente pensamos un futuro peor somos pesimistas ¿no? y más este contexto imagínate lo que puede estoy hablando de los empresarios imagínense lo que está pensando la gente de ustedes si ustedes no están interactuando con ellos que van a perder el laburo que les va a bajar el sueldo ¿no? además de estar con todo el esquema este de dar la vuelta de que capaz que me contagie en esta reunión que les contaba con los directivos de Hewlett Packard de HP en realidad de HP Inc que son los que producen las impresoras que ustedes conocen son tres directivos que están en distintos lugares de Estados Unidos son tres argentinos uno es director global del recurso humano del HP el otro el director para Latinoamérica y el tercero el director de negocios globales de impresoras lo que nos decían en la compañía lo primero que se ha planteado es cómo comunicar a la gente o sea cómo comunicar a los empleados lo que estaba pasando nos habló recién respecto del tema de preguntas y respuestas y además nos preocupados de que puedan resolver ciertos problemas que tenían como el tema de Che le andó webinar de cómo manejarse con los chicos al mismo tiempo que estaban resolviendo el tema de la operatoria de la empresa no es que estos son ah tengo mucha plata y dejo de pensar cómo voy a resolver los otros pero se preocupó por la gente y este tema de decir che y la gente está viendo cómo hacer para apoyar todo el proceso es muy distinto lo que podés lograr de tu gente si la involucras que si no la involucras y eso es yo creo que que la atención debería de ser la misma por partes iguales tanto al cliente como a tu público interno a tus colaboradores yo creo que el interés y la atención que se le da debería de ser la misma involucrarlo de distintas maneras digamos son clientes y son y son de la gente que forma parte de tu empresa pero hay que involucrarlo se nos queda duda así que realmente es otro de los temas que son cruciales ahora y siempre yo creo que cuando uno habla de modelo de gestión hoy día los modelos de gestión de dirección y control histórico que conocemos y que está que naturalmente te encontras en cualquiera de las pymes en particular acá en el interior pasa porque hay alguien que da una orden y otro que la ejecuta y que normalmente la respuesta cuando vas y te encuentras con alguien que está haciendo algo mal te responde así siempre lo hicimos ese esquema de dirección es un esquema que mata la innovación porque además normalmente está asociado que cuando vos te equivocaste te castigo ¿por qué? porque no estás haciendo las cosas como te dije que tenías que hacer eso es obsoleto eso ha sido dejado de lado en las empresas exitosas hace años y nosotros lo seguimos aplicando acá en Tucumán y no solo en empresas chicas hay empresas grandes donde pasa por ahí y ustedes van a detectar cuando entran en algo y ven que la gente en realidad dice pero me gustaría tal cosa perdón tengo que preguntarle al dueño ya te mató ya tengo que preguntar a mi jefe ya te mató ya te ha dicho que no tiene ninguna posibilidad ningún margen para poder generar algo que para que puede ser una solución lógica hasta para una situación de un cliente los modelos de gestión nuevo pasan por que son los que estimulan la innovación pasan por esquemas en los cuales inclusive están desaparecidos en muchos casos en la figura diferente se están trabajando con modelos scrum que para los que les gusta todo lo que es metodologías ágiles en el tema de empresas más avanzadas pero en la otra es muy sencillo hay que instalar momentos y metodologías que permitan a la gente que pueda participar en el proceso tanto de toma de decisiones y empoderarlos ¿no? y instalando para la gente a vos que promena que te gusta recursos humanos hay que instalar un valor que es fundamental que es la tolerancia al fracaso la tolerancia al fracaso para el dueño la tolerancia al fracaso para cada uno de nosotros yo no tengo que tener miedo a fracasar lo que tengo que tener miedo es quedarme en el fracaso y tratar de simularlo para que nadie se dé cuenta y el dueño no tiene que tener miedo de que alguien fracase sino que tiene que ver cómo hacer para corregir rápidamente y aprender de eso que se fracasó para hacerlo de otra manera pero mientras nosotros no tengamos instalado este tema de que hay que arriesgarse y busquemos el tema de la seguridad como valor en lugar de la tolerancia al fracaso no vamos a poder innovar mucho tampoco ¿no? exacto sí yo creo que las organizaciones tendrían que empezar a practicar más ser un modelo mucho más que funcione más como una plataforma como dijiste vos de empoderamiento de los profesionales eso me parece fundamental bueno Alberto te tengo que pausar porque ya nos quedan 40 segundos me acaba de anunciar Instagram ha sido un gustazo me llevo un montón de aprendizajes creo que la gente también te doy las gracias desde esto es marketing para por haberte sumado a esta iniciativa nuestra y bueno seguramente nos vamos a estar viendo otra vez bueno muchas gracias gracias a los que tuvieron un abrazo grande a todos bueno muchas gracias